Rock'n'Lobos 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 para mi es el sueño de mi vida Es el motor de todos mis sentimientos la energía de todos mis días Es un gran equipo una oportunidad hermosa para compartir con amigos crecer como músicos como personas compartimos muchos escenarios con quienes comparto la alegría, la felicidad para mi Rock'n'Lobos es una banda de locos que lucha por un sueño es un sueño cumplido y nos une la música sobre todo la ilusión de hacer nuestra música que para mi es muy importante es el sentimiento de pertenencia lo que buscamos siempre es transmitir un mensaje de conciencia por eso siempre estamos apoyando todas las causas sociales un cable a tierra un guías cotidiano un cable a tierra que tiene cada uno para aislarse de todos todos los problemas que hay afuera a pesar de todas las cosas y todos los inconvenientes que podamos tener como banda somos una familia y a pesar de diferencias que hayan nos queremos mucho es el máximo anhelo sentir que uno puede vivir y disfrutar de la música con personas ideales y personas que te banca en el corazón somos la voz de muchas personas que por ahí no pueden ser tan escuchadas para agregar Rock'n'Lobos es un grupo de amigos un grupo de amigos que se transformó en una familia que con el tiempo se convierte en una familia en una familia del vino siendo el hermoso kirov prometo arroz con pollo una noche con vos prometo llegar hasta el cielo si me quedo con vos